Sábado 17 de octubre, el Global Event Center te da y otro concierto baile para ti Llega Pesado Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido Pesado en vivo Te dijiste abrázame, no me hace falta nada, abrázame Pesado Deja como voy a amar Y eso no es todo Amaron Urias y la Furia Norteña No soy culpable de que ya no me ames Y desde Colombia, la Sonora Dinamita Yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última Sábado 17 de octubre, el Global Event Center es sábado en concierto Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Pesado En concierto No vengas a marearme, con palabras te derrotas Pesado Te quiero, te amo, te juro Netos de preventa 35 dólares Para más informes al 615-251-1222 Invita al jefe 26.7 FM